Bien amigos, siguiendo con nuestro noticiero, el último domingo recibimos la triste noticia que había fallecido el profesor Mingo Castiliano. Y ahí nos embargó la tristeza, las emociones y los recuerdos que teníamos del gran profesor. De todos los profesores tenemos recuerdos, pero Mingo era algo especial. Era un profesor distinto que teníamos en el colegio, era un compañero más en el aula, que se supo ganar el respeto y el cariño de todo el alumnado. Comenzó la docencia siendo muy joven y por eso es que atravesó tantas generaciones, y todos lo admiraban, lo respetaban y lo apreciaban. Era un tipo bonachón, campechano, siempre con una sonrisa, flor de labios. Era el Mingo que conocimos, todo el alumnado del colegio. Ya retirado, el tiempo agrandó, se figura, le enalteció, porque cuando escuchamos hablar de Mingo Castiliano, enseguida lo emparentábamos, lo asociamos con la palabra honestidad. Porque Mingo levantó las banderas de la honestidad muy, muy, muy altas. Le mandamos las condenencias a su familia, la acompañamos en su dolor, y a Mingo le decimos, chau, hasta siempre, querido profesor. Ya nos encontraremos en cualquier camino, eso será cuando Dios lo disponga. Hay personas que dejan huellas en tu camino, especialmente en este caso hay profes que así lo hacen también. Hoy queremos recordar justamente a este gran profe, a nuestro querido profe Mingo. Él nos dejó nuestras enseñanzas, en lo que fue su pasión, en enseñar lo que fue la contabilidad, a muchos estudiantes por muchísimos años. Cómo olvidar el método de la partida doble, el libro mayor, el libro diario, los balances que hacíamos con el profe. Y con su frase, se puede, pero no se debe. Así lo recordaremos siempre varios estudiantes que han pasado por las aulas de su querida escuela, del IPEN 324 de Sintra. Bueno, buenas tardes. Hoy me toca decir unas palabras con respecto a Domingo Castigliano. Definirlo, caracterizarlo, decir cómo era como persona, ponerle un valor en palabras, yo creo que no existe un adjetivo que lo pueda definir, que lo pueda caracterizar, que lo pueda describir. Como alumno de él, lo he tenido en los últimos años de la secundaria, donde hoy como docente creo que nosotros debemos dejar una huella en nuestros estudiantes. Y él ha dejado una huella impresionante en cada uno de sus alumnos. Y hablo de que no existe persona en Sintra y en sus alrededores que haya ido al secundario y que no haya sido alumno de Mingo. Una persona trabajadora, facilitadora, detallista, con muchas ganas de seguir adelante. Es más, cuando vos le decías algo y él te decía, y bueno, pero sería mejor. Y siempre te daba para que sea más fácil para vos. Como estudiante tengo los mejores recuerdos, los mejores recuerdos que atesoro en mi corazón como una gran persona. Lamentablemente hoy en su pérdida, él nos deja ese gran, gran recuerdo. Soy Alberto Carlos Salazar, soy de la séptima promoción del Colegio José Manuel Estrada y en homenaje al señor Mingo Castigliano, que era el gran profesor que teníamos de contabilidad, que no era solamente un gran profesor, era un gran amigo, era una persona que comprendía, sabía y nos representaba a todos porque no tenía ninguna distinción con nadie, era una persona de bien. Tenía la facilidad de poder comunicarse y enseñar de una forma muy especial. Él nos enseñó muy bien contabilidad. Era un, no solamente el profesor, era el amigo de los alumnos. Y con el debido respeto que se merecía en aquella época, los alumnos sabían interpretar quién era Mingo Castigliano. Un señor, lo apreciamos todos, estimo que todos lo apreciamos porque supo ganarse el respeto nuestro y a su vez él nos respetó con toda su integridad. Mingo, yo te quiero decir, no te pude ver después de que me fui del colegio, pero que sepas que siempre te vamos a tener en el recuerdo, te vamos a tener como una persona de bien y que Dios te tenga la gloria. Bueno, soy Raúl Rubén Maturich, egresado de la escuela de secundario de aquí de Sintra, de la décima promoción. Y bueno, la presencia mía en, digamos, en la participación, digamos así, en esta nota, se debe a resaltar la trayectoria de Mingo Castigliano. Un gran profesor que, bueno, podemos comenzar diciendo de que fue una gran persona, un gran jefe de familia y un profesor extraordinario. Mingo era de esos profesores que no faltaba nunca, viajaba de San Antonio acá hasta Sintra siempre, se tomaba ese sacrificio de hacerlo. Yo me imagino a Mingo mirándose al espejo y con la onda que tenía, se decía, él mismo se decía, hoy va a ser un gran día, porque entraba al aula siempre sonriente, era un alumno más en algún momento, tenía una gran autoridad, porque todo el mundo lo respetaba y a su vez la paciencia que tenía para enseñar. Era así carismático, un gordito bonachón, digamos, pero yo, que era de llevarme muchas materias, con Mingo siempre tuvo muy buenas notas, porque era, este, te daba ganas, no, 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 no te daba ganas de no estudiarle, de defraudarlo, porque tenía un gran compromiso con lo que él hacía y a su vez, este, era un, como dije recién, era un compañero más. Y bueno, este, me consta también de que tenía muy buena relación con los otros profesores y muy, muy compañero y a su vez también, este, buena relación con la autoridad del colegio. Sí, bueno, algo que se me viene a la mente también, en una oportunidad, Mingo estaba tomando un examen y siempre nosotros teníamos algún machete, una ayuda a memoria y tenía una viveza extraordinaria para saber, conocer la picardía de cada uno de los alumnos. Y una vez me dijo, este, escuchó un ruido a papelito por ahí abajo y me dijo, estoy de espalda, pero te estoy viendo, me dice. Así que, bueno, todas esas cosas que tenía Mingo, este, que bueno, te merecía el mayor de los respetos, porque te lo decía de una forma que te hacía sentir mal cuando vos estabas en falta. Así que, bueno, y otra cosa también que fue muy, que él me comentó después de, y eso te pinta la calidad de gente que tenía y el sentido de grupo también, que él, egresado de un colegio de Villa María, durante más de 40 años, todos los años hacían un viaje de estudio. Tres o cuatro días, cinco días, iban a la sierra y, bueno, trataban de ir la mayor cantidad de esa promoción. Así que, eso te lo pinta. Y estoy seguro que Mingo era uno de los hacedores de esa necesidad de viajar todos los años y de contactarse, comentarse, habrán ido con sus esposas, otros solos, pero siempre me comentaba que eso era infaltable. Todos los años hacían un viaje de estudio. Así que eso te lo pinta de cuerpo entero lo que ha sido este hombre, lo grande que ha sido Mingo. Después, por supuesto, llegó su punto que se fue, yo lo encontré en varias oportunidades ya jubilado, y me decía, yo le preguntaba, por ejemplo, ¿qué es lo que extrañas, Mingo, de esas épocas? El aula, me decía, el aula con los alumnos. O sea, la vida de él era eso. Era, yo creo que el lugar en el mundo de él era el aula. Así que, bueno, hay que resaltar la trayectoria de este hombre, que ha sido un grande en lo suyo, y, bueno, dejó una huella que nadie la va a poder borrar. Por eso yo lo que quiero es que, también con esta movida que hemos hecho con Omar y otros alumnos, ex-alumnos, de que un aula o la biblioteca o algún lugar relacionado con la educación lleve su nombre, porque bien merecido lo tiene. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más acá a los que están participando, pero eso es todo lo que tengo por decir. Y, bueno, desde el lugar que está Mingo, desde acá un abrazo para vos y que te vamos a tener recordando toda la vida. Y, supuestamente, otras generaciones también, porque no solamente fue profesor de nuestra generación, sino a su vez, acá lo tenemos a Omar, los hijos de Omar también fueron alumnos de él. Así que, gracias, Mingo. Y, bueno, siempre te recordaremos. Hola, buenas tardes. Soy Mirta González, de la séptima promoción, año 1970. Bueno, estoy acá para rendirle un pequeño homenaje a nuestro reciente desaparecido profesor de contabilidad, Mingo Castigliano, que fue muy querido, un profesor muy empático, muy noble, muy simpático, carismático, muy compañero. Él llegaba al aula y empezaba a caminar por los bancos. Nunca se sentaba. Y empezaba y decía, ¿quién quiere pasar? Y, bueno, seguramente pasaba siempre el estudioso, que nos salvaba a todos. Y después comenzaba a dictar los asientos, que los hacía de memoria. Y, por supuesto, que siempre era compañero nuestro. Él nunca nos regañaba. Siempre con una sonrisa. Por eso, vaya para él el mejor de los recuerdos. Junto con nuestra querida promoción, lo vamos a recordar como el mejor de los profesores, sin ofender a los demás. Y, bueno, eso es lo que tengo para decir. Han pasado muchos años. Nosotros ya hace 51 años que nos recibimos. Y él seguramente ha seguido al transcurso de los años siempre con esa nobleza y esa sonrisa que lo caracterizaba. Por eso, seguramente que estará en una estrella brindando la mejor de su sonrisa. Que en paz descanse y que brille para él la luz que no tiene fin. Y vaya para sus familiares nuestras más sinceras condolencias. Hola, me llamo Alberto Maya. Quiero hacer en este pequeño espacio un homenaje a la partida del Mingo Castigliano. Profesor, compañero de trabajo y últimamente amigo de toda la vida. Nos conocimos allá por el año 1961 cuando cursando el segundo año del secundario el doctor Alceo Galimberti nos presenta al nuevo profesor de contabilidad. Nos llamó la atención porque era prácticamente de nuestra categoría. Nosotros en segundo año del secundario éramos aquellos alumnos de 15 algunos de 14 y otros de 16 años y el profesor no tendría más allá de los 18 o 19 recién recibido y haciendo sus primeras armas como profesor. Nos llevamos muy bien desde el principio porque a pesar de ser un curso pequeño éramos sumamente considerados con los profesores. Es decir, había a pesar de la similitud de edades un respeto mutuo en materia de estudio en materia de comportamiento y en la materia de la convivencia diaria con los profesores y los alumnos. Lógicamente que a la hora de los recreos nos costaba diferenciarnos los alumnos del profesor pero así transcurrieron varios años segundo año, tercero, cuarto y quinto hasta quinto año nos acompañó en su materia predilecta contabilidad y gabinete de contabilidad tal es así que anécdotas sobran porque cuatro largos años de secundario dan para contar durante un largo tiempo pero antes de terminar esta pequeña locución quiero hacer mención a un acontecimiento que después de varios años nos confesó durante una fiesta del estudiante el famoso picnic que solía castigliano el profesor almorzar con los alumnos el tradicional asado del 21 de septiembre y en una charla cuando ya éramos alumnos de quinto año terminando quinto año nos dijo en son de confidencia si ustedes supieran el julepe tal es el término que utilizo que yo tenía cuando debuté en segundo año con ustedes julepe dijo por ser su debut como profesor con el correr del tiempo me tocó a mí ser colega de él mantener una excelente relación y a posteriori una amistad que se trasladó en el tiempo durante todos los encuentros que había con motivo de algún acontecimiento del colegio secundario siempre nos encontrábamos nos saludábamos teníamos algunas conversaciones específicas y por último quisiera que estas pequeñas palabras esta pequeña semblanza de lo que nosotros considerábamos como alumnos un profesor piola no quería decir que dejara de exigirnos en su materia y con el correr del tiempo y de las circunstancias que nos ha tocado vivir hemos sabido apreciar sus enseñanzas por eso quisiera terminar esta pequeña locución con el agradecimiento hacia su persona no sólo en nombre propio sino en el nombre de todos mis ex compañeros de curso de la segunda promoción de secundario aquella promoción del año 1965 lo recordamos como un gran tipo así lo considerábamos en el lenguaje que utilizábamos entre nosotros los compañeros de curso sencillamente ha partido un excelente compañero de trabajo un excelente profesor y un gran una gran persona que sentimos mucho y al mismo tiempo me gustaría hacerle llegar por este medio el sentido pésame a sus familiares y deudos a Rhode 薇 en est en